¡A casa con Nico Aguila! ¡Ya círmate con cara que se viene! ¡El primero, el primero, el primero! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gol! 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 Y otra para Jara Acelera el cuadro de córrelo A delito con la contra Viene Jara ¡Ah qué linda lo que hizo Jara! ¡Jara! ¡Juega el 2x10 y el segundo va... ¡Gol! 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 Creo que era un terno, no tenía algo. Todo sigue. Y dejar al centro, arriba, sobre todo. Segundo paro, queda la pelota. Víctor Ferdiame, tu parte está bien. Viene al cuarto, viene al cuarto, viene al cuarto. Jara, 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 Jara. Viene el cuarto, viene el cuarto, viene el cuarto Ahora sube la cara La buena acción de Corredora Qué buena pelota Y la chica 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 Y la chica